Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Estados Unidos prohíbe ingreso a Daniel Ortega Rosario Murillo y el resto de su administración. Asamblea Nacional molesta con la OEA pide a Daniel Ortega abandonar el organismo. Calificadora de riesgo internacional advierte incertidumbre económica en Nicaragua tras cuestionadas elecciones del régimen. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 16 de noviembre de 2021. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno FSLN, aprobó una declaración en la que instan a Daniel Ortega denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, e inicia el proceso para abandonar el organismo regional. El Parlamento acusó a la OEA de intervencionista e injerencista y de estar subordinada a los Estados Unidos, luego que los Estados miembros declararan ilegítimas las elecciones de Ortega, al tiempo que algunas personalidades y opositores demandan la expulsión de Nicaragua de ese foro regional. Los diputados aprobaron la declaración con 83 votos a favor, tres abstenciones y un presente. Escuchemos la justificación brindada por el diputado sandinista, Gualmaro Gutiérrez, al medio de comunicación Voz de América. ¿Qué implica esta resolución? ¿Sacar a Nicaragua de la OEA, por ejemplo? Eso le corresponderá decidir al presidente de la República. La Asamblea Nacional lo que ha dicho es que condena de manera categóricamente cualquier acto que venga a menoscabar o a incidir de manera directa, indirecta o circunstancial en temas y acciones que solo nos corresponden a nosotros los nicaragüenses decidir. Si usted lee la carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos, ninguno de sus artículos, ninguno dice que esta institución tiene facultades para poder tomar las decisiones que hasta ahora ha venido tomando. Y te la voy a leer muy claro y contextualizado. Artículo 1, párrafo 2º. La Organización de Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. No lo digo yo, lo dice la Carta Interamericana de la OEA. Entonces, si ni siquiera el mismo organismo respeta esta carta, hombre, lo que hay que hacer es por principio básico es denunciarla. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta actitud de la Asamblea Nacional. ¿Cómo metería a Nicaragua en problemas económicos, diputada? ¿Me está diciendo que deberíamos de negociar la soberanía y ponernos de rodilla ante presiones, amenazas, coacciones? Definitivamente no. Los nicaragüenses tenemos una moral sin rodilla. La soberanía no se negocia, se defiende. La vicemandataria de Nicaragua y vocera del régimen Rosario Murillo continúa molesta con la Organización de los Estados Americanos, que recientemente calificó las elecciones de Nicaragua de ilegítimas. Murillo señaló que la OEA es una organización que sirve a los intereses de Estados Unidos, los cuales definió de mezquinos intereses de los 20 patrias. Por tanto, celebró la declaración aprobada este día por sus diputados ante la Asamblea Nacional, en la que denuncian las supuestas acciones ingerencistas de la OEA. Según Murillo, la solicitud que hicieron los parlamentarios defiende la soberanía y la dignidad nacional. El régimen de Daniel Ortega emprendió una cacería de opositores en distintos departamentos del país, en contra de líderes territoriales y jóvenes, quienes se han convertido en los nuevos presos políticos de la dictadura. En Morrito, San Carlos y Managua, se reportaron varios allanamientos, pocos días antes y después de las elecciones de Ortega, realizadas el 7 de noviembre. Al momento, se contabiliza la detención arbitraria de un integrante de la Alianza Cívica, una joven de la UNAP, cuatro miembros del anulado partido CxL y cinco de UNAMOS, que se sumarían a los más de 150 reos políticos de Nicaragua. La empresa estadounidense de servicios financieros y comerciales Moody's advirtió la posibles consecuencias económicas que traerán las elecciones ilegítimas del 7 de noviembre. En el reciente documento, señala que Nicaragua se enfrenta al riesgo de más sanciones estadounidenses, que podrían poner en peligro los préstamos de los bancos multilaterales al país. Además, hay incertidumbre en la reacción de la comunidad empresarial local a la situación política. Si las tensiones entre el gobierno y las empresas no se resuelven, la trayectoria de crecimiento de Nicaragua podría cambiar a medida que se seca la inversión, explica Moody's. Los contagios por COVID-19 en el país continúan disminuyendo, según el Ministerio de Salud. El reciente informe del MinSA indica que 146 personas dieron positivo en los últimos siete días, lo que corresponde a 32 casos menos en relación a la semana anterior. En cuanto al número de muertes a causa del virus, el MinSA insiste que desde hace un año solo registra un fallecido a la semana. Con estas cifras, el ministerio acumula más de 17.000 casos confirmados, muy por debajo de los datos de médicos independientes, que contabilizan más de 30.000 casos sospechosos y casi 6.000 muertes en el contexto de la pandemia. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió el ingreso al país norteamericano, como inmigrantes o no inmigrantes, a Daniel Ortega, Rosario Murillo y los miembros de su régimen, incluidos los funcionarios electos y su personal, alcaldes, miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior del país. La prohibición se aplica a los cónyuges, hijos e hijas de los operadores de la dictadura. Opositores indican que la medida podría poner en tela de juicio la lealtad de algunos funcionarios a la pareja presidencial. Conversamos al respecto con el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. En uso y atribución de soberanía a los Estados Unidos, como cualquier país en el mundo, se puede reservar el derecho de dejar entrar o no a cualquier persona extranjera. En este caso estamos hablando que son todas estas personas, desde el Jefe Supremo del Estado hasta los distintos funcionarios han señalado de cometer crímenes de deshumanidad y de violar los derechos humanos y del Estado perfectamente. En este caso Estados Unidos se reserva su derecho de admitirlo y no dejarlo entrar a su país. Ahora, ¿qué significa esto para el régimen de Ortega? Significa en efecto que están siendo vistos, ya no solamente el régimen político per se, ¿verdad? Que comanda Daniel Ortega, sino ya quienes conforman ese régimen político, quienes lo manifiestan en realidad, están siendo vistos a nivel internacional, digamos, como parias. Pero además de eso, a mí me parece muy importante de que ya la cualificación de ellos ya no es una cualificación política de autoritarios, de colaboradores con el menoscabo de institucionalidad democrática, etcétera, sino ya, pues eso tiene una cualificación que trasciende a lo político y está mucho más ligada con el actuar, que riñe con la legalidad internacional, que riñe con la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Y la comisión de algunos delitos que estas personas, pues, todos nosotros y nosotros sabemos que han cometido, ¿verdad? Eso significa para el régimen de Ortega Murillo de que, bueno, cada vez están mucho más debilitados, debilitados incluso en sus pilotes que los sostienen. Este es un elemento muy importante porque también trasciende a todos aquellos que se consideran como funcionarios públicos de los cuales están los mandos militares, ¿verdad? Para el pueblo de Nicaragua esto significa que sin duda, pues, ahí siguen manifestándose presiones muy fuertes hacia la dictadura que no van a cesar. Gabriela, ¿tenemos cuánto? Ocho días después de la autoproclamación de la ratificación de Ortega como presidente electo y Murillo como vicepresidenta, perdón, electa. Y hemos visto que ha habido, digamos, de forma consecutiva un sinnúmero de acciones internacionales encaminadas acerca del régimen de Ortega Murillo y a compelirlo, a que cumpla con sus obligaciones suplitas en los convenios internacionales, libera los precios políticos y además abre el juego político a un cauce un poco más hacia la democracia, también una reforma electoral profunda, ¿verdad? Eso significa de que las presiones van a seguir manifestándose, incrementándose de cara a denotar de que el régimen de Ortega Murillo no tiene viabilidad política ni legitimidad para seguir en el poder. También esto puede quebrar, pisurar, esos pilotes fuertes dentro del orteguismo, ¿verdad? Que mantienen al Ortega en el poder. Particularmente con el tema de la fuerza armada, la fuerza represiva que representa la Policía Nacional, pero además los funcionarios que dentro del entramado institucional, que la dictadura, perdón, ha podido elegir en todos estos 15 años, pues le ha permitido a Ortega socavar absolutamente la institucionalidad democrática. Aquí hablo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hablo de magistrados de los tribunales de apelaciones, hablo de contralores, hablo de magistrados del Consejo Supremo Electoral, de jueces de instancia, etcétera, etcétera. Y de, sobre todo, fiscales, ¿verdad? Fiscales especiales, fiscales auxiliares dentro del Ministerio Público que se ha convertido, digamos, en el principal brazo represivo en esta última oleada opresiva del régimen. Ahora que mencionas, pues, por ejemplo, el Ministerio Público, ahora que vemos que van dirigidas precisamente al Ejército, incluso a muchos miembros del Gabinete Económico, ¿ustedes ven que son más severas estas sanciones y podrían tener como más repercusión en esta nueva etapa del régimen? Sí, bueno, mira, en principio las sanciones anteriores eran sanciones individualizadas, focalizadas en el tema de la restricción de las visas, por ejemplo. Ahí no se conocen porque por política interna del Estado de los Unidos, pues no se conoce quiénes son los que ellos despisan, ¿verdad? Pero ahí veíamos que supimos que hubo algunos diputados, tanto del Frente Salonista como del Partido San Julio, que fueron despisados. Pero aquí no estamos hablando que son sanciones, digamos, focalizadas, es decir, individualizadas a determinados agentes de la dictadura. Lo que son sanciones generalizadas con efecto general hace todo tipo de funcionarios del régimen, es decir, esto es la pasada a raso, digamos, de los efectos de una sanción a todo el entramado del régimen Ortega Murillo. Ahora, aquí lo interesante es que ni siquiera estas personas van a poder entrar irregularmente a los Estados Unidos, es decir, ni mojados van a poder entrar, porque la disposición es clara, tanto no inmigrantes como inmigrantes. Es decir, no puedes entrar ni regular ni regularmente a los Estados Unidos. Eso es sumamente, digamos, importante como a efecto de entender la connotación que esto tiene de la política exterior de los Estados Unidos, pero sobre todo la calificación que ellos retoman respecto a estas personas. Ahora, yo sí que diría que estas sanciones y estas acciones están encaminadas, sin duda, a poco a poco ir debilitando, como te decía, esos pilotes que están sosteniendo a la dictadura en el poder, que parecía, como te decía yo, que son, o hacen creer, más bien que son un pilote robusto, indisoluble, pero no es cierto, porque hay muchos intereses, hay intereses económicos, hay intereses financieros, ¿verdad?, que trascienden directamente de que Daniel Ortega está detentando el poder político. Como es una medida general, ¿verdad?, que como te decía yo, pasa aplanando absolutamente toda la planilla de la administración pública y de los poderes del Estado de Nicaragua, también ahí se va, eso incorpora más bien a todos aquellos cómplices de los partidos zancudos, ¿verdad?, que aún su fluctuado el erario en una falsa oposición para, pues, poder subsistir, implica asesores de los partidos zancudos en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Supremo de Electoral, implica magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como Manuel Martínez, que tiene 80 años y sigue siendo magistrado, como Virgilio Burdián, que sigue siendo magistrado con su periodo vencido. Yo menciono solamente, ¿verdad?, pero también esta es una medida que afecta a los diputados electos, ahora por las electos, recién electos, entre comillas, ¿verdad?, ante la Asamblea Nacional del Parlamento Centroamericano, que no imagino cómo los diputados en el Parlamento van a hacer su labor, si no pueden viajar a los Estados Unidos, y a los diputados, pues, que aún están ejerciendo su periodo en la Asamblea Nacional. Ya no, digamos, también alcalde, ese alcalde baja en todo el escalafón estatal, de tal suerte que lo que pretende, precisamente, es denotar de que el Estado, como tal, ha sido captado por un grupo comandado por la familia Ortega Murillo para cometer crímenes de deshumanidad y para, digamos, organizarse, o para cometer crímenes, perdón, de forma organizada para la satisfacción de sus intereses. Entonces, lo que sí yo te puedo asegurar es que todas estas medidas, junto con las medidas que seguramente faltan, van encaminadas a pisurar de tal forma la coraza estatal que permita, de alguna u otra manera, un mayor debilitamiento y disolución del régimen Ortega Murillo, ¿verdad? Y ahí solo termino un ejemplo, nada más, para darme a entender mejor, la Fuerza Armada, es decir, ya nosotamos visto que han sancionado en el año pasado, o a inicios de este año, al jefe del ejército, a Julio Avilés, hemos visto que han sancionado a la policía, a prueba de la Ley Renacer, que contiene disposiciones especiales alrededor de sancionar a la Fuerza Armada, y ahora, con esta última disposición del presidente Biden, encaminada a cancelarle, negarle a todo aquel funcionario del régimen Ortega Murillo, incluidos los mandos militares, pues obviamente eso va a hacer repensar a los mandos y cuerpos intermedios que todavía tienen la capacidad de defender los intereses del cuerpo castrense, los intereses del grupo Ortega Murillo, pues los va a hacer, digamos, repensar esa dicotomía, salvamos la institución militar con un tipo de Ortega y lo que significa eso para nuestro interés financiero, para los intereses económicos, para los intereses corporativos, por el ejército, ¿verdad? Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre esta medida adoptada por Estados Unidos y si consideran que esto debilitará más al régimen. Escuchemos sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Me parece que es una excelente medida y tiene que aplicarse pareo para chicos y grandes. Me parece excelente lo que haya hecho la administración norteamericana en contra de todos estos criminales. Todavía pienso yo que es poco. Está bien a todos esos desgraciados, tienen que detenerle la visa a todos los que han estado en contra del pueblo. Toda acción en contra de los funcionarios y de los dictadores en Nicaragua será poca comparada con el daño que ellos le han hecho a esta patria. Que aprendan que toda acción tiene consecuencias. Bendita acción y gracias al gobierno de los Estados Unidos de América. Eso lo va a golpear, por más que quieran negarlo, sí, porque todo lo que se roban de Nicaragua, allá donde lo van a disfrutar, a Estados Unidos, porque así son el comunismo. Hablan tan mal de los Estados Unidos y solo para allá cogen. Hablan bien de Cuba, pero no cogen para allá, solo para Estados Unidos. Así que eso lo va a desmoralizar y estoy seguro que más de uno la va a pensar, seguir prestándose al circo de la dictadura. Perfecto, magnífico, felicitaciones. Esto lo hubiera hecho desde un inicio y no darle tregua a la dictadura, así también como a sus secuaces. Porque se están sirviendo desde Estados Unidos y sin embargo hablan de ellos. Entonces, muy buena, buenísima lo que está haciendo. Hay que deportar a todos esos delincuentes que han participado en contra de la juventud y del pueblo nicaragüense. Pero si se han ido un montón de hijos de vicealcaldesas, incluso del municipio de San Lorenzo, en el departamento de Huaco, se han ido un montón de trabajadores de la alcaldía, se han ido hijos de la alcaldesa y dieron asilo. Sanciones de visas no son suficientes. El régimen Ortega Murillo requiere sanciones que les afecten no solamente personal y familiarmente, pero que también debilite al máximo su habilidad de negociar con el mundo. Deben de ser sanciones que los dobleguen y que los pongan de rodillas hasta claudicar y entregar el poder. Basta de juegos políticos endebles que no coercen a la dictadura, ni convencen, ni persuaden al pueblo nicaragüense. Eso no le afecta mucho a la dictadura. Lo que queremos es que venga la ley renacer. El pueblo nicaragüense nos vamos a someter a una purga para deshacernos de este régimen. Pero estamos decididos a hacerlo porque estamos cansados ya de este régimen que no hace nada por los nicaragüenses. La verdad es la cosa que mi opinión está de que de una y otra manera pues los que sufrimos somos los nicaragüenses, porque pues esta gente aparte de todo ellos están con sus millones de dinero, con sus bancos. Pero sí, por bien y por un lado pues nos llena de mucha alegría. A esto todavía le falta agregar que le apliquen una investigación y sanciones directas al ejército popular sandinista, conocido como ejército de Nicaragua, y a toda la entidad policial. Bueno, ¿qué le podría quedar al régimen en este caso? ¿Tendría el régimen que negociar o que aceptar, por ejemplo, nuevas elecciones, creen ustedes, creen vos? Hace falta presiones para eso, es decir, hay que ser empáticos. Hace falta presiones para cambiar la correlación de fuerzas internas que conlleven, que salgan todos y cada uno los presos y presas políticas. ¿Verdad? Hacen falta presiones, ¿no? Que van desde incremento, digamos, de eficacia de los mecanismos internacionales, tanto en la OEA, tanto en el Parlamento Europeo y demás. Pero también hace falta que internamente nosotros podamos, digamos, articular esfuerzos y acciones que nos permitan dentro del país cambiar la correlación de fuerzas. Pero además es importante tener la claridad que es en Nicaragua donde vamos a cambiar las cosas, que no es fuera del país y que es aquí donde vamos a votar a la dictadura. Tenemos ellos, de tal suerte que no hace falta, obviamente, una mayor sinergia entre los esfuerzos externos, pero también una articulación de esfuerzos dentro de Nicaragua que inicia con la superación de contradicciones entre las fuerzas opositivas, ¿verdad? Para finalizarse viene una etapa oscura, al parecer, para el régimen después de estas cuestionadas elecciones. No, en efecto, es una realidad de que el régimen Ortega murió está aislado. Es decir, está aislado, tiene una cruz de ilegitimidad encima, ¿verdad? Que no puede sostenerla, no puede mantenerla. Y eso, digamos, es un elemento sumamente importante que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Y nosotros lo dijimos, digamos, durante muchos meses, antes de las elecciones, después de que Ortega le dio el golpe al proceso electoral, quien va a asumir los costos políticos, de esto se llama Daniel Ortega y se llama Rosario Murillo. No somos los que hemos aportado a una salida pacífica, cívica, constitucional, de esta crisis en donde sea el pueblo el que decida quién es el que lo va a seguir gobernando. De tal suerte que el principal responsable de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis política, de la crisis de derechos humanos del pueblo de Nicaragua, se llama Daniel Ortega, que por medio de sus atismos autocráticos, que cada día es muchísimo más manifiesto, pretende gobernar este país como que si fuese su propiedad y dirigir los designios de Nicaragua como que si fuese, digamos, lo de su propia familia. Entonces, sí, en efecto, se vienen momentos muy difíciles para el país como tal, por culpa de las acciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también es importante decirle al pueblo de Nicaragua de que acá las circunstancias no solamente están siendo complejas para nosotros y nosotras, los actores de oposición, es decir, que tenemos a nuestros compañeros y compañeras presos, los compañeros que están en el exilio y demás. También están siendo sumamente difíciles para la dictadura de Ortega Murillo, que es la que está obligada a reflexionar, a repensar su actuar, que está obligada a liberar a los presos políticos, a levantar el estado policial de facto, y la que está, además de esto, pues, obligada a dar todas las condiciones suficientes necesarias para que resolvamos esta crisis a través de las causas constitucionales. Como nosotros siempre hemos dicho, Gabriela, es tan duro que aquí no hay intento de golpe de Estado, intento de menoscabar la independencia y la soberanía nacional, porque quien le ha negado que el pueblo manifieste la soberanía popular es Daniel Ortega y Rosario Murillo con un proceso electoral hecho solamente a su medida. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, muy amable. Cómo no, para servirte, Gabriela. Gracias a vos. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La exrea política Ana Gabriela Nicaragua López, de 27 años, está secuestrada desde inicios de noviembre por una banda delincuencial en Tabasco, México, quienes exigen la suma de 5 mil dólares para liberarla. Yaritza Rostrán, representante de la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses, informó a Artículo 66 que la joven se comunicó con ella el domingo 14 de noviembre a través del celular de uno de los secuestradores y le detalló que fue raptada junto a su hijo y su pareja cuando intentaba cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. Aquí termine el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.